Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el cangrejo herradura. El cangrejo herradura, también conocido cangrejo cacerola, es un animal bentónico, es decir, que vive en las profundidades marinas y se puede dividir en cuatro especies distintas. El cangrejo herradura japonés, científicamente llamado Tachypleus tridentatus, el cangrejo herradura indonesio o Tachypleus gigas, el cangrejo herradura de cola redonda o Carcinoscorpius rutundicauda y por último, en el que nos centraremos en este vídeo, el cangrejo herradura del Atlántico o Limulus polifemus. A este último cangrejo se le suele encontrar a lo largo de la costa atlántica, desde Nueva Escocia hasta Yucatán, pasando por el sur de Florida y el Golfo de México, y se dice que la población más grande del Limulus polifemus la podemos encontrar en la bahía de Delaware. El cangrejo herradura del Atlántico debe su nombre científico a cuatro de sus diez ojos. La primera parte de su nombre se lo debe a los dos ojos más grandes que aparecen entrecerrados, lo que en latín se denominaría Limulus, y la segunda parte de su nombre se lo debe a sus dos ojos más pequeños, que están tan juntos que parecen solamente uno, lo que le daría la segunda parte de su nombre científico, Polifemus, haciendo referencia a Polifemo, el cíclope de la mitología griega, hijo de Poseidón y la ninfa toosa. Así, el Limulus polifemus, o cangrejo herradura del Atlántico, no es un cangrejo como parece indicar su nombre común, sino que es un artrópodo mucho más cercano filogenéticamente a las arañas que a los crustáceos de los que coge su nombre. Es decir, que aunque se parezca mucho más a un cangrejo que a una araña, el Limulus polifemus está mucho más emparentado con estas últimas. Este animal está lleno de curiosidades que lo rodean. En primer lugar, tenemos que decir que es uno de los seres vivos más antiguos que existen en la Tierra. Viven en nuestro planeta desde hace incluso más de 250 millones de años, mucho antes incluso que los dinosaurios. Es decir, son auténticos fósiles vivientes, son los parientes vivos cercanos de los ahora extintos trilobites. Y os hago un adelanto de que poco a poco están desapareciendo. Si sigues viendo el vídeo hasta el final, desvelaremos también cómo es posible que si han durado tanto tiempo en el planeta sin problemas, sea ahora, durante el siglo XXI, cuando están empezando a desaparecer. El cuerpo del cangrejo herradura del Atlántico mide entre 50 centímetros y 90 centímetros, más o menos, y se compone de dos partes, como podemos ver en el vídeo. El cefalotoras y el abdomen. El cefalotoras, podríamos decir, que simplemente es que su cabeza y el toras están fusionados. Tiene algunos apéndices, los dos más cercanos a la boca, llamados quelíceros, que les ayudan a alimentarse, que de hecho comen casi cualquier cosa, desde almejas pequeñas, crustáceos, gusanos e incluso algas. Tanto los quelíceros como el resto de apéndices que tienen, con excepción de las patas, tienen unas pinzas que se llaman chelas, que son con las que cogen el alimento. Y en el abdomen, pues se encuentra el sistema circulatorio, respiratorio, reproductivo, nervioso y parte del digestivo, así hablando a grandes rasgos y sin entrar demasiado en la anatomía del animal, ya que si nos ponemos a especificar cada parte en todo su ser, este vídeo duraría muchísimo más. Aunque puedan parecer peligrosos, no muerden ni pican, y a pesar del aspecto feroz de la cola, no la utiliza como arma, sino que la utiliza para enderezarse si son volteados por una ola. Por lo que sí que tendríamos que tener cuidado, es por las espinas que tiene a lo largo de su caparazón. Por lo que si por algún casual tenemos que manipular algún cangrejo de herradura, es mejor levantarlas con cuidado, pero por los lados. Un rasgo sorprendente de este animal, es que como dijimos al principio del vídeo, tiene 10 ojos en total, con distintas funciones casi en cada uno. Los dos ojos laterales son compuestos, parecidos a los ojos de los insectos, con más de mil receptores de luz que les permiten detectar movimientos rápidos y cubrir un campo de visión amplio. Luego tiene dos ojos medianos en la parte frontal del caparazón, que tiene células sensibles al espectro de luz visible. También tiene un ojo parietal, situado junto a los medianos, que le permite ver la luz ultravioleta. Y en los laterales del caparazón, junto a los ojos laterales compuestos, tiene dos ojos que le permiten diferenciar algunos colores. Y en la parte inferior de la boca, tiene otros dos ojos más, cuya función es ayudar al animal a orientarse mientras nada. Y no podemos olvidar de que en la cola, tiene pequeños fotorreceptores que le ayudan a orientarse según la luz que reciba. Quizás además de quedaros un poco en shock al saber que tiene 10 ojos, tenéis que saber que el ojo que utiliza para ver la luz ultravioleta, lo hace para ver la luz ultravioleta de la luna y las estrellas. De esta manera, permite al animal saber las fases de la luna. Al saber las fases de la luna, puede conocer el estado de las mareas y las condiciones adecuadas para el desove en la arena de la playa. De esta manera, ayudados por su ojo con visión de luz ultravioleta, cada final de primavera, cuando la luna está llena o nueva, y por lo tanto la marea sube y las aguas se calientan, todos los cangrejos de herradura van a las orillas de las playas. Cuando llegan las hembras, éstas hacen los nidos a una profundidad de unos 15 o 20 centímetros en la arena, depositando allí los huevos. Los huevos no tienen cáscara y en este momento no están fecundados, por lo que les tendríamos que llamar más bien óvulos. Es entonces cuando el macho va a los distintos nidos que hay en la playa y empieza a fertilizar los huevos echando su esperma dentro del nido. Este tipo de fertilización externa ovípara se le llama ovuliparidad de óvulo. Sigue siendo un nacimiento por huevos, pero con fertilización externa y sin ningún tipo de ayuda por parte de los progenitores en su nacimiento. Este tipo de fertilización es muy común en peces, ranas, cangrejos, langostinos, mejillones... En el caso de los cangrejos de herradura del Atlántico, la cantidad de huevos depende del tamaño de la hembra, pero por dar un dato puede ser de entre 15.000 y 64.000 huevos. Cuando las larvas ya se han formado a los pocos días, se dirigirán al mar y nadarán durante unos 5 o 7 días. Después se asentarán dentro del océano y comenzarán la primera muda. Todo esto ocurre aproximadamente 20 días después de la formación de la cápsula del huevo. Como veis es muy rápido. Como dato adicional decir que los cangrejos herradura alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 11 años, pero pueden vivir en total entre 20 y 25 años. Una curiosidad más de este increíble animal es que cada vez que realiza una muda de caparazón, es capaz de regenerar con él extremidades que había perdido anteriormente. Cabe decir que estas extremidades regeneradas son de un tamaño más pequeño a las originales, pero con el tiempo alcanzarán el tamaño normal que tendrían si no las hubieran perdido. Si aún con todo esto no te ha impresionado este animal, déjame decirte que su sangre es mucho más valiosa de lo que puedas llegar a imaginar. Lo primero que tenemos que decir es que la sangre del cangrejo de herradura es azul. Mientras que la de los seres humanos es roja por el pigmento de la hemoglobina y su contenido en hierro, el cangrejo de herradura del Atlántico es azul porque su pigmento se lo da la emocianina, que en vez de hierro contiene cobre. Pero es que además lo curioso de su sangre no es que sea azul, sino que tiene dentro unas células llamadas amebocitos que funcionan, por decirlo de forma simple, como su sistema inmunológico. Estas células, cuando entran en contacto con endotoxinas, se solidifican con ellas para alertar al organismo. De esta manera crean una especie de coágulo que protege de las consecuencias de la bacteria. Una vez solidificados juntos los amebocitos y la bacteria, deja que el resto del organismo actúe para eliminar por completo el patógeno. Este es uno de los motivos por lo que este animal es uno de los más antiguos que existen en el planeta. Su propio hábitat sería una amenaza en sí mismo, arenoso y lleno de bacterias, que podrían causarle todo tipo de infecciones. Pero al tener este mecanismo de defensa, conocido como el lisado de amebocitos del Imulus, ha logrado sobrevivir todos estos años. El problema para el cangrejo de herradura estamos siendo, como no, los seres humanos. Con este descubrimiento que hemos hecho los seres humanos en el año 1885, y que se empezó a estudiar en profundidad en los años 50, estamos acabando poco a poco con la población de estos animales. ¿Pero por qué? ¿Cómo los estamos utilizando nosotros? Y cuando digo nosotros, quiero decir que incluso tú, que estás viendo el vídeo, también has usado su sangre sin haberte dado cuenta. Desde que se sabe todo esto, la industria farmacéutica utiliza la sangre de este animal para garantizar nuestras inyecciones, vacunas, implantes quirúrgicos, y de esta manera nos cercioramos de que no están contaminados y de que cumplan las normas de calidad. Gracias al lisado de amebocitos del Imulus, es posible detectar una posible infección mucho más rápido que cualquier otro tipo de detección, y poder así actuar en consecuencia, ya que no solo advierte de que hay endotoxinas, sino también de qué tipo son. Por lo tanto, nos dice también qué tipo de antibióticos serían necesarios para combatirlas. Todo esto en verdad fue un gran descubrimiento, ya que se ha conseguido localizar mediante este mecanismo incluso las bacterias GAM negativas, que son de las más patógenas que existen, ya que son responsables de muchas enfermedades respiratorias, urinarias y gastrointestinales en humanos. Lo malo es que para poder utilizar su sangre, distintas compañías recogen cientos de miles de estos cangrejos cada año. En 2017, por ejemplo, se estima que más de 480.000 cangrejos fueron llevados a instalaciones biomédicas según la Comisión de Pesca Marina de los Estados Unidos. Una vez en los laboratorios, les drenan hasta el 30% de su sangre, para después de 72 horas devolverlos al agua, donde en un principio se recuperan aproximadamente en una semana. El problema de este proceso es que unos 50.000 mueren cada año según la misma organización. Pero, según los grupos de conservación, la tasa de mortalidad alcanzaría por culpa de la industria biomédica al menos los 130.000 cangrejos. Además de que varios estudios posteriores han demostrado que durante las semanas posteriores al sangrado experimentan efectos subletales detectables como lesiones, desorientación y que conducen a una mayor incidencia de enfermedades y de posibilidad para reducir el desove. La buena noticia es que esta práctica parece que se va a ir acabando poco a poco. Gracias al trabajo de científicos de la Universidad Nacional de Singapur, ya existe un sustituto sintético para la sangre del cangrejo herradura. Hay que decir que parece ser que ya ha estado disponible durante más de una década, pero todos sabemos que cuando se trata de la industria farmacológica, las cosas llevan su tiempo. Aún así, todo parece indicar que ya está llegando el momento de la sustitución. En verdad, a estos animales les debemos mucho para lo poco que son conocidos. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.